¿Hay algo más vital que respirar? Desde hace 11 años, la investigadora Ana Pardo se enfrenta día tras día a un enemigo invisible que ataca a millones de personas. En su laboratorio y junto a su equipo, trata de descubrir cómo ganar la guerra a las enfermedades cardiorrespiratorias, la primera causa de muerte y discapacidad en todo el mundo. Para recompensar esta labor, ha sido galardonada con el V Premio Jóvenes Investigadores de AstraZeneca. Este premio para nuestra investigación es muy importante porque garantiza la continuidad de nuestro trabajo y es un reconocimiento a mi carrera, a mi trayectoria y al trabajo que realizamos en el laboratorio. Por lo tanto, además de la aportación económica, que ya es muy importante, además es importante también la visibilidad que se nos da con este premio y la difusión de nuestra investigación. Una investigación que busca averiguar cómo regenerar los pulmones tras haberse producido un daño como una infección por COVID, EPOC o la fibrosis pulmonar. Se trata de una lucha sin descanso para arrojar luz en un campo del que todavía se conoce poco. Bueno, principalmente decidí dedicarme al estudio de la regeneración pulmonar porque la regeneración es un campo que me apasiona y me entusiasma. Tenía una experiencia previa en el hígado, en regeneración hepática, y hace 11 años aproximadamente inicié mi formación con mi estancia postdoctoral en Boston, en Harvard Medical School y el Mass General Hospital, en regeneración pulmonar, en estos mecanismos de reparación que tiene el pulmón porque es un campo que está en sus inicios. No se conoce demasiado y además de encontrar un tratamiento eficaz para las enfermedades pulmonares que no tienen cura, es necesario también promover terapias regenerativas para recuperar tejido pulmonar funcional. Su grupo de investigación ha obtenido resultados muy prometedores y actualmente tienen activo un proyecto para conseguir financiación de particulares y empresas a través de Internet que les ayuden a seguir con su tarea.